En muchas oportunidades hemos escuchado Que una vaca que esté tranquila, que esté serena Que pueda estar muy relajada Puede dar una mejor producción Eso es cierto, hoy vamos a ver Por qué es tan importante hacer esto Por qué nos conviene que nuestro dato Nuestras vacas estén muy tranquilas Muy serenitas y muy Relajaditas para que así nos produzcan Mucha más cantidad de leche Y nos produzcan una leche en mayor calidad Todo lo que hagamos para aportar a nuestro ganado Para mejorar, debemos tenerlo en cuenta Es importante Sean todos bienvenidos Mi nombre es Noé Ramos Un saludo para mi amigo Antonio Desde El Salvador Mucho cariño Hola que tal, un saludo muy especial Al canal ganadero Antonio del Dago Les habla Hernándario Rodríguez De la finca La Casualidad El escurrimiento de Saloa, centro de Cesar A orillas de la Cénega Zapatosa Aquí se maneja Todo lo de propósito Producir mayor cantidad de leche Invirtiendo la menor cantidad de dinero Nos dará la posibilidad de producir Cada litro de leche A un menor costo Lo que finalmente permitirá Que sea más lentable A la hora de su venta Hemos hablado de muchas formas para lograr ser más productivos Pero generalmente En todas esas posibilidades Debemos invertir más dinero para conseguirlo Si criamos animales que estén más tranquilos y relajados A la hora de ser ordeñados Siempre van a ser capaces de producir más leche Solamente con un cuidado y mimo Los bovinos son capaces de devolvernos ese cariño Que hemos invertido en ellos En forma de mejores producciones Lo cual finalmente beneficiará A nuestra ganadería Es importante que nuestros trabajadores Primero Sean conscientes de dispensarles a nuestro ganado Un trato digno Libre de golpes y maltratos Las vacas son capaces de archivar en su cerebro Las buenas y malas experiencias Que vivirán en nuestra ganadería Durante toda su vida Y a pesar que son animales Y no razonan Si poseen una excelente memoria De sus experiencias Sobre todo cuando son sometidas A episodios de miedo y maltrato Ellos quedarán grabados de por vida Como si fuese una fotografía Archivada en su cerebro Desde antaño Cuando los bovinos eran animales Que debían vivir en estado salvaje Y defenderse de los depredadores Ellos han aprendido a recordar Esos capítulos desagradables Que han podido vivir Ya que de esta manera Podrían sobrevivir a ellos Si es cierto que con cariño Paciencia y tiempo Las vacas pueden revertir ese recuerdo Del momento que les genera miedo Y lograr asustarse menos Hasta poder volver a confiar en los humanos Pero definitivamente Podríamos evitar tener que hacerles pasar Por estas malas experiencias Y por este motivo Es importante que el personal Que deba encargarse de nuestras vacas Desde su nacimiento Sea idóneo Sean personas que sean capaces De dispensarles amor Caricias y buen trato Y no por ser animales Se merecen ser maltratados Afortunadamente Hoy en día Los ganaderos cada vez Son más conscientes Que si desde terneros Podemos criarlos Con un trato digno Y adecuado Ellas nos los devolverán Con mayores producciones A los animales Debemos irlos acostumbrando A la presencia de las personas Asimismo Debemos acostumbrarlo A las rutinas de trabajo Y a los lugares Donde comerán Y producirán nuestra leche Todo debe ser un proceso lento Pero dentro de un ambiente tranquilo Que le pueda proporcionar La confianza Para sentirse queridos Y seguras Bajo ningún concepto Debemos permitir Tener personal Que no sea consciente De darles a nuestros bovinos Un trato suave Paciente y cariñoso Si no quieren Y disfrutan Compartiendo su trabajo Con el ganado No deben estar trabajando Para nosotros En estas labores No se les debe gritar Pegar O generar Ninguna situación Que les pueda dar Miedo O maltrato Alguno Antes de ser ordeñadas Por primera vez Se les debe permitir Que conozcan El lugar Donde lo harán Y dejarles Que exploren Y conozcan El lugar Y puedan satisfacer Su curiosidad Y antes de su Primera lactancia Ya tienen familiaridad Con la pesebrera O lugar de ordeño Ya saben Que es un lugar Donde recibirán Buen comida Y buen trato Será más fácil Acostumbrarlas A ordeñarse El sentirse Acompañadas En estos procesos Y momentos Por alguna persona Que les inspire Tranquilidad Y confianza Harán realmente Más sencillas Acostumbrarse A su nueva etapa El darle un nombre A cada animal En nuestro hato Podría ser posible Cuando no son ganaderías Realmente grandes Funciona bien hacerlo Cuando nuestras fincas Son pequeñas O medianas Y darle una identidad A nuestros bovinos Permitiría que ellos Sepan cuando son llamados Para que acudan A ser alimentados Y ordeñados Una vaca Que sienta familiaridad Con el ganadero Se relajará más Al momento del ordeño Y puede producir Mayor cantidad De leche Sin necesidad De alguna De adicionar Más alimento O un alimento especial Diferente a la dieta Que necesita Para producir leche También es cierto Que cuando son muchas vacas Se nos dificultaría Recordar tantos nombres Y que en grandes ganaderías Se usa poco Colocarles nombre Pero aún así Si quisiéramos hacerlo Porque nos pareciera Conveniente Podríamos colocarles Chapetas identificativas Con el nombre De cada una Así simplemente Tendríamos que leerlo Es importante también saber Que solo por colocar un nombre Si no se le da un buen trato No conseguiremos Que puedan aumentar La producción Necesitamos ambas acciones Para que esto suceda Desde pequeñas Debemos empezar Con este proceso De brindarles De brindarles Mimos y caricias Empezarles A darles su nombre Llamándolas por él Y tenerles Mucha paciencia Dedicarles tiempo Para que ellas Se acostumbren A nuestra presencia Y puedan interactuar Y puedan interactuar Con otras personas Y puedan interactuar Con otras personas Y puedan interactuar Con otras personas Ya que no nos tienen miedo Porque sus experiencias Fruto con los humanos Han sido satisfactorias Animales ariscos Animales ariscos Nerviosos Serán peligrosos Para su manejo Y pueden generar Situaciones de accidentes A nuestro personal En las ganaderías Un animal dócil Y manso Será fácil De adaptar A cualquier otra finca Y más apetecido Para que sea comprado Por otros ganaderos Para sus reposiciones No es conveniente Realizar los procesos Sanitarios En el mismo lugar Donde se alimenta Esa ordeña Ya que puede ser propenso A asociarlos A malas experiencias Y no relajarse A la hora De producir leche Todo esto Debemos realizarlo En un lugar Que se haya destinado Para este fin Es importante Que sepamos Que maltrato No solamente Es golpear Y gritar A nuestras vacas También es hacerlo Al no dispensarle Una alimentación Adecuada Dejarlas pasar Hambre y sed También lo es Asimismo Si están enfermas Y no les proveemos De un tratamiento Para sus dolencias Adecuado Y a tiempo También es una causa Más de maltrato animal Proveerles de una alimentación especial Y un confort adecuado Permitirá que se sientan Cómodas Y confortables Pudiendo producir Mayor cantidad Y calidad de leche Algunos criadores Han descubierto También Que colocarles música A sus animales También contribuye A que estén Más relajados Y tranquilos A la hora Del ordeño Y que sus producciones Solo con este hecho Logren aumentar Un poco más La cantidad De litros Producidos Lo que si debemos Tener en cuenta Es que la música Sea tranquila Y suave Y no ruidoso Y no ruidoso Y estridente Por eso se suele decir Que una música adecuada Es la música clásica La leche producida De esta manera Con un buen ato Calma Confort Y mucho cariño Con los animales Se suele producir Además De mayor cantidad Y de una calidad Mejor Más saludable Y esto Lo certifican Numerosos estudios Realizados En diferentes Lugares del mundo En definitiva Ganaderos Que son amables Que tocan Acarician Y dan mimos A los animales Tendrán vacas Más contentas Que lograrán Que sean Amistosas Sociales Y con mejores Producciones La armonía Entre los humanos Y los bovinos Demuestra Que se puede Crear Un vínculo Afectivo Entre ambos Ya lo dice La frase popular Que el roce Hace el cariño Y en nuestras ganaderías Ese cariño Se convierte En mejores ingresos Vacas serenas Vacas tranquilas Vacas relajadas Siempre van a ser Vacas más productivas Si les damos Una tranquilidad Al ganado Si las manejamos Bien Las tratamos bien Todo esto Va a ser parte De que esas vacas Nos lo devuelvan En leche Así que es importante Que el ganado Le demos un manejo Excelente Para que podamos Cada vez más Ser más productivos Muy importante Si te ha gustado El clip No olvides poner El like Visítanos en las redes Sociales Como Hacienda la Verónica Regalanos tus comentarios Tus aportes Y tus preguntas Son todas bienvenidas Estaremos pendientes De todo lo que tú nos escribas Muchas gracias siempre Por estar ahí con nosotros Y espero verlos En una pronta Y próxima oportunidad Hasta siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!